Yo tengo una nena de 24 años de edad que es totalmente dependiente, anda en silla de ruedas y bueno, la tenemos que trasladar permanentemente en esa silla. El problema que se me está presentando hace un tiempo a esta parte es el estacionamiento frente a mi domicilio para subirla y bajarla a ella y para diariamente subirla al transporte escolar porque ella va a un centro de día. O sea, hice un trámite que justamente hoy cumple un año para que me delimiten el estacionamiento frente a mi domicilio ya que cuento con el espacio para poder hacerlo y después de casi 11 meses de trámite me notifican de que me otorgan el estacionamiento pero me lo otorgan a 70 metros aproximadamente lo que es mi domicilio. ¿Por qué? Hay una ordenanza municipal que dice que se designa el lugar para estacionamiento, para ascenso y descenso discapacitado es el primer lugar de cada cuadra cuando se requiere. Pero a su vez esa ordenanza también establece una excepción. Su artículo 9 de la ordenanza establece la excepción de que para casos puntuales se podría delimitar frente al domicilio. Evidentemente acá no lo tomaron como un caso puntual, yo considero que hay situaciones donde se deben personalizar los casos, yo no estoy pidiendo en pleno centro el lugar, yo vivo en un barrio, pero es un barrio donde hay autos y donde a diario me encuentro con el inconveniente de poder estacionar para poder subir y bajar a ella. Las veredas, si pueden ir y verlo, tienen escalones, tienen desniveles, o sea que si yo la quiero trasladar para hacer uso de ascenso y descenso, lo tengo que hacer por la calle. ¿Cuántas veces sale tu hija, por ejemplo, de tu casa para poder asistir a un centro de día o a las actividades familiarias aproximadamente? Ella sale todos los días, va y viene al centro de día y por la tarde siempre tenemos alguna actividad extra, o sea a lo mejor no todos los días a la tarde, pero dos o tres veces por semana también la llevamos o la traemos de algún otro lugar. ¿Qué hiciste vos con esta notificación que casi después de un año la municipalidad te informa? Yo a la notificación la firmé en disconformidad y la elevaban para rever la situación atento a lo que expresé en la disconformidad.